No es bueno contraponer el montevideo interior y lo urbano contra los rurales. Estamos en momentos de enormes desafíos a nivel mundial y en el país. Por lo tanto, es momento de superar falsas contradicciones. Se ha instalado, por ejemplo, que el fideicomiso de la SOIT subsidia, digamos, al boleto capitalino. Y no es así. Solo el 39% del fideicomiso de la SOIT se destina al sistema de transporte urbano. El 61% del fideicomiso de la SOIT se destina a los demás sistemas de transporte. Al transporte que llega entre cruces, por ejemplo. Al transporte entre departamentos. Al transporte intradepartamental. No nos puede dividir el lugar donde vivimos. Y sí, nos tiene que unir un profundo amor a nuestra patria. Así es, el aire de la SOIT. El aire de la SOIT se despegue se despegue se despegue. Y así, nos puedes ver.